...Medina en el este de la provincia donde un policía resultó herido. ¿Estamos en línea? ¿Sí? Así es, Marcelo. Fíjate, estamos acá en el sanatorio donde fue trasladado este efectivo de la policía, Gaspar Ibarra. Anoche estaban realizando una operativa ahí en la zona de la derecha cuando un delincuente comenzó a hacer disparos contra ellos porque no quería ser identificado. Nos llegamos hasta acá, hasta este sanatorio ubicado aquí en calle San Juan el 9 de julio. Estamos con Mercedes, que es la mamá de este policía, a quien agradecemos que nos atienda para que nos comente cómo está. Señora, buen día. ¿Cómo está, Gaspar? Él está estable, él está estable. Le sacaron el proyectil y está estable. Yo no lo vi todavía, lo vi cuando ya lo operaron, pero después ya... Él está en terapia intensiva. Por 48 horas estará ahí hasta que vean cómo evoluciona la operación. Sí. Y bueno, lo vamos a ver ahora a las 12 y 30 y ahí sabremos la parte médico que nos dirá. Cuando usted dice que lo vio, ¿pudo hablar con él, Mercedes? Sí, siempre he hablado con él. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Le contó? No, me dijo que me quede tranquila nomás. Quédate tranquila que yo estoy bien. Eso es lo que me decía. Mercedes, el disparo para enfermarle a la comunidad ingresó por la axila izquierda. Así es. ¿Quién lo ha alojado dentro de su cuerpo? Sí, cerca del pulmón. Le han extraído el proyectil y tenía algo perforado a las dos costillas. Dos costillas, tiene dañadas dos costillas. Pero según los médicos dicen que eso va a curarse sola. Ojalá que no haya otra operación más. Bueno, espero que todo salga bien y bueno, mi hijo va a salir bien. Me imagino el momento que pasó Mercedes teniendo en cuenta que ustedes viven en Los Ralos. ¿Quién le avisa a usted, Mercedes, de que su hijo estaba herido? Mis hijos. Yo tengo tres hijos más fuera de él y mi hijo que es el comisario le informa a la policía. La policía le informa a mi hijo que es comisario. ¿Otro hijo de comisario tiene? Sí. ¿Él le comunica a usted? Así es, sí. ¿Y usted se trasladó hasta el centro de salud? Porque allí fue llevado primero a Gaspar, ¿no? Ahí fue operado y le sacaron el proyectil en el centro de salud. Ah, lo operaron allí. Sí, después fue trasladado acá al 9 de julio. Por la vez que lo estabilizan, lo trasladan para acá. Trasladan para acá, sí. ¿Y su estado ahora es reservado? ¿Qué le dijeron los médicos? No me dieron a mí más información, me dijeron que tenía que esperar hasta las 12 y 30, ahí vamos a ver. Ahí le van a dar un nuevo parte médico. Un nuevo parte médico. ¿Luis? Lo que sí me dijeron que está estable y él ha estado lúcido todo el tiempo. Sí, Marcelo, decime, te escucho. Dos consultas. La primera, ¿está estable, fuera de peligro o todavía no se sabe y tenemos que esperar las próximas horas? Es lo que acaba de decir Mercedes, que allá en el centro de salud donde fue llevado primero este policía, Gaspar, de 28 años, lo operaron, les trajeron el proyectil y lo trasladaron ya estabilizado aquí al sanatorio 9 de julio. A las 12.30 va a haber un nuevo parte médico para conocer la salud de este policía herido. Ella dice que por ahora eso es lo que le dijeron los médicos. Y con Mercedes, me imagino que usted está desde anoche acá, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Si estoy desde anoche me seguiré quedando. Se me va a quedar todo el tiempo. Sí, me voy a quedar, sí. Luis, ¿tiene miedo por lo que está pasando en la provincia, en la ciudad? Total. No solamente la policía está corriendo, se riego tan... Estamos corriendo todo, una delincuencia total. Total, ya no se puede, ya no tenemos libertad para salir ni para nada. Esto es lamentable lo que está pasando, creo que en general en todo el país. Pero ya no sé, no sé. Ya no respetan, ya tienen más poder la delincuencia que el que haya estudiado o el que se haya sacrificado. Ya no lo respetan a la policía. Los delincuentes no respetan eso ya. Eso es grave, ¿no? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ya no se respeta. Ya el uniforme para la delincuencia ya es... No hay respeto. No hay nada. No hay nada. Bueno. Muchísimas gracias por atendernos y ojalá que Gaspar se recupere pronto. Gracias a ustedes por preocuparse y si mi hijo tiene que salir adelante. Así será, señora. Mercedes, mamá de Gaspar, quien anoche en un operativo que se realizaba en la ciudad de Arete, fue herido de bala en la axila izquierda, fue operado allí en el centro de salud y fue trasladado a este sanatorio en condición de estable. Al mediodía va a haber un nuevo parte médico y allí los médicos le informarán a la familia cómo está este policía. Bueno, esperemos que se recupere, Gaspar Luis. Excelente informe, muchísimas gracias. Estuvimos con los datos de los dos episodios violentos que ocurrieron anoche. Hasta luego. Hasta luego. Por ahora recordemos que por este caso que ocurrió en la zona este de nuestra provincia no hay personas detenidas. Seguimos.